Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy voy a estar haciendo un video que me han pedido también mucho y se trata de mi colección de zapatos de Barbie. Espero que les guste. ¡Ay, Lorenzo! ¡Ay, Lorenzo! Estos son todos mis zapatitos que he estado juntando durante años y todos los que tengo hasta ahora. Les voy a pasar más despacio. En esta parte tengo botas, que algunas eran de las muñecas MySin y otras son de Barbie. Son negras, esas son botas de lluvia, verdes, estos son unos patines que me gustan mucho, botas de nieve, zapatos, bueno, botas vaqueras, botas negras, botas color lila, rosadas, negras de nuevo, negras con agujeta rosa, blancas, negras y más negras. Aquí tengo la sección de botas cortas, que llegan como al tobillo, perdón que estén medio mugrosas las blancas. Tengo esas verdes, azules, dos pares iguales y estas pequeñas que son de Skipper, moradas. Acá tengo zapatos de hombre, que algunos también son de los muñecos de MySin, por eso están más grandes. Y acá atrás tengo zapatos con pie. Esos están muy chistosos, algunas Barbie me venían así con esos zapatos con pie. Se ve muy raro, pero así venían. Luego en esta parte tengo las sandalias y tacones. Tengo azules, color vino, rosados, naranjas, plateados, con brillos, de muchos colores. Azules. Y estos son todos los tacones que tengo. Y acá tengo los zapatos bajos. Algunos son de Skipper y algunos son de Barbie. Tengo estos. Esos zapatos rosados son de Chef. Esos azules son de Skipper. Y también los rojos creo. Y estos son los nuevos zapatos planos que están saliendo para las muñecas de pie plano. Estos ya no me acuerdo de quién eran, pero me gustan. Estos son de Stacy. Los pequeñitos son de Kelly. Y también de Chelsea. Son como unas sandalias. Y bueno, ahora que ya los vimos todos. Ah, bueno, no, me faltan estos. Esos son la sección de tenis. Tenis de azules, blancos, naranjas con blanco. Estos son unos Converse que me gustan mucho. Son de Skipper. Y tenis blancos de Stacy. Ahora sí, vamos con Laila para que modele algunos zapatos. Ella es Laila, amiga de Barbie. Y se va a probar algunos zapatos. Laila para que me gustan los zapatos. Laila para que me gustan los zapatos. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ahora sí, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si sí, regálenme un like. Y suscríbanse si todavía no se suscriben. Bye.